Y regresamos con más aquí en la mañana y llegamos a un espacio que nos encanta a todos los que disfrutamos del buen contenido que tiene Nextport, los líderes del deporte. Y hablemos de nuestra selección, y yo no estoy sola, estoy muy bien acompañada, me encanta cuando están estos ramilletes, estos caballeros del deporte. Señor Santos Cano y señor Dani Franco, ayer, empecemos. 2 a 0, hubo triunfo, pero creo que está como ese triunfo con un mal sabor. ¿Quién empieza pegando, Santos? ¿Quién empieza pegando? Porque no hay manera de no pegar. Sí, 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 yo todavía estoy viendo cómo desveo ese partido de ayer. El primer tiempo fue un desastre, el segundo tiempo se mejoró un poquito nada más. Y bueno, yo siempre a Tomás Kristiansen, yo le he aceptado la falla de goles porque no se la atribuyó al 100%. El hecho de que Fajardo falle goles, de que Waterman falle goles, de que en general la ofensiva panameña siempre falle goles, yo creo que no es 100% culpa de Tomás Kristiansen. Lo que no le puedo permitir es que se juegue mal y se fallen goles. Un primer tiempo que queda con ese sabor de que pudimos haber llegado al camerino cómodamente con un 3-0. ¿Por qué es tu casa? O sea, todavía estamos en un escenario que arrancas, no es un rival que consideres que tengas la presión, no estás de la mitad al cierre de lo que serían estas eliminatorias, que todavía hay otro, vamos a decir, componente de estrés. Entonces, sencillamente tenías que haber jugado como un pincel en una obra de arte porque estaba en tu casa, lo sentía así. Pero me ilusioné demasiado y ahí es donde te aterrizas y dices, ningún rival es como tengas que verlo de una manera suave. Lo curioso es que Panamá tuvo la oportunidad de liquidar el partido al minuto 15 con las dos opciones que fui yo, tanto Eric Davis como la otra opción que creo que fue Waterman el que la desperdició. Y eso le terminó dando vida a un equipo de Guyana que yo se lo reconocí al aire o se lo reconocí al técnico Yamal, el técnico de Guyana que dijo, aquí no venimos a regalar nada. Y eso yo creo que es el primer síntoma, la primera reflexión. Más allá que haya ese como aire de seguir como menospreciando y tal, pero por otro lado hay un técnico que trabajó mentalmente muy bien a los jugadores. Solamente ese par de jugadas del inicio que te digo fue donde defensivamente se le vio otorgando las espaldas y eso, pero pudo irse al entretiempo con un gol a cero, incluso dos a cero. Entonces es un equipo de Guyana que aterrizó a la selección de Panamá en un momento inoportuno si se quiere porque hay muchas cosas dentro del contexto de ese partido que no salieron tan bien. Hablar del mismo encuentro, hablar de la misma cantidad de gente que jugó en el estadio. O sea que el escenario que pintaba para ser un punto de partida glorioso, goleador, pues terminó siendo un punto de partida que, hey, ya estamos en eliminatorias. Aquí nadie, absolutamente nadie, viene a regalar nada. Yo no estoy tan completamente de acuerdo con ese comentario, Dani. La selección de Guyana es mala. Digamos las cosas como son, una selección mala, una selección... Me parece que se organizó muy bien, Santos. No, Panamá jugó mal, Dani, Panamá. O sea, hubo un fuera de juego. Hubo un fuera de juego en el primer tiempo que creo que fue de Fajardo donde la línea de Guyana parecía una S. O sea, no es que estaba la línea bien hecha del fuera de juego. Era una S y Fajardo quedó fuera de juego porque el pase salió tarde. No fue por la línea de Guyana bien trabajada. Que si yo hubiese visto Guyana bien tácticamente, yo te lo acepto. Pero Guyana era un desastre tácticamente. Panamá jugó al son que le tocó el rival ayer. Y eso es lo que ha tenido Panamá históricamente y que me pareció que en algún momento habíamos pasado eso con Thomas Christian Sen. Que Panamá le hace un partidazo a México y a Estados Unidos, pero viene después y se complica con Montserrat, se complica con Guyana, se complica con una Curacao. Eso es lo que tiene Panamá. Panamá juega al son que le toque el rival y eso es lo que no puede ser. Yo quiero rescatar de este encuentro, a pesar de que está como el sabor agridulce, es para tomar en la mesa y ver, porque es nuestro inicio a eliminatorias. Y ya estamos pensando automáticamente, como dice el señor Dani, en ese Mundial Norteamérica, en Canadá, Estados Unidos, en México. Pero, ojo, partiendo como estuvimos ayer con Guyana, ni siquiera nos montemos en ese carrito de que vamos a estar como los favoritos para tener esa clasificación. No, Karen, porque Costa Rica va a mejorar el otro año. Con Alfaro, seguro. Sí, con Alfaro. Guatemala ya no es el Guatemala de antes, Nicaragua no es el Nicaragua de antes, Honduras nos va a querer ganar. O sea, todos van a venir con sangre en los ojos porque, así como estamos pensando nosotros, que ya no tenemos que enfrentarnos a México, Estados Unidos y Canadá, los demás también están pensando lo mismo. Como que, ya no tenemos que agarrarnos con los tres del norte, entonces vamos a matarnos entre nosotros, a Panamá le ganamos. Y lo particular de todas las selecciones es el caso de Nicaragua, Guatemala y el caso de El Salvador, Honduras, que desde hace un buen tiempo no van a un Mundial, por ejemplo. Esa es una ambición que no se puede despreciar. Todas las selecciones con este aumento de cupos quieren precisamente, no solo en Conquacaf, en Sudamérica también se da el caso de Venezuela, pero aterrizando aquí, yo creo que por eso se le dé cierta ambición. Para mí el rival juega, Santos, definitivamente. Yo concuerdo, Panamá jugó mal, pero Guyana yo creo que tampoco fue, no fue cojo. Para mí no fue un equipo cojo, este Stephen Duke, el número 8 de la selección de Guyana, estuvo fino. Glasgow tuvo la oportunidad frente a Luis Mejía, claro, otorgado por una defensa pasiva completamente. Dani, esa defensa de Guyana, esa defensa de Guyana parecía una defensa sub-12. Sí, pero la defensa de Panamá no se queda atrás. Por eso te digo. O sea, Córdoba ayer estuvo ahí como pasivo, también Michael Amir Murillo otorgando los pases, una imprecisión de los pases, eso me pareció lo terrible. Porque si había algo que uno admiraba a esta selección panameña era la precisión en el toque, la concentración en los posicionamientos y resultó ser que nos vimos ante una selección que terminaba regalando la pelota, que terminaba regalando espacios. Y por eso yo digo, independiente de que el rival sea malo o sea inferior, no está pintado en la pared y eso es lo que nos tiene que aterrizar. Si tenemos las dos opciones en el inicio del partido, hay que concretarlas. Pero me quedo también con lo que dijo Thomas Christensen, porque le preguntaron precisamente, oye, ¿y qué pasa con la falta de gol? Eso fue para no perder la costumbre. Bueno. Y va a ese punto, porque en las conferencias de prensa de la Liga de Naciones, cuando tuvimos nuestro protagonismo, también sucedía lo mismo. O sea, llega ese déficit de ser, vamos a decir, contundentes de cara al gol. ¿Ayer qué tuvimos reflejo? Lo mismo. Entonces es como una fotocopia que no sacamos del librito de que siempre vamos a tener esta contundencia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a tener? Por eso digo que el escenario me queda un poco como molestia, porque es la casa, es tu inicio. ¿Cómo quieres también que, no sé, que también el fanático se enganche si estamos viendo el mismo error constantemente? ¿Y sabes lo que me pareció más penoso? Que al final del partido, pirotecnia, como si fuera la reinauguración, le ganamos a Guyana, muchachos. O sea, realmente, por más de que el real sea malo, pero dos por cero, repitiendo, eso me parece como que, yo entiendo que era una reinauguración, en un estadio Romel Fernández vacío, muy mal manejado todo lo que fue el tema administrativo de cara a este compromiso. La logística, pues, cumplió. Yo digo que me refiero a la logística nueva, porque había nuevos ingresos, porque ubicaron bien a la gente de prensa, porque la gente no hubo contratiempos con la ubicación en las sillas, pero los precios estaban disparados. La gente, no había ni siquiera fila para el ingreso de estacionamientos. Así que, en notas generales, una presentación en general de Panamá muy mediocre. Sí, yo espero que la FEPAFUD tome nota y entienda de que no puedes cobrar 70 dólares para jugar contra Guyana. O sea, nosotros no tenemos esa cultura uruguaya-argentina. Argentina jugó el año pasado contra Panamá en el Monumental, después de haber salido campeones del mundo, y el Monumental se llenó. Eran 90 mil personas en el Monumental. Y los que no han ido a Argentina, les comento que en Argentina no existe Panamá futbolísticamente hablando. Éramos un rival malo, cero, que no existía. Un Guyana. Y el Monumental se llenó. Entonces, en Panamá no existe esa cultura. No puedes poner 70 dólares de precio cuando el rival es Guyana. Volviendo al tema de la contundencia, Karen. Yo creo que ya, o sea, si Thomas Christensen no entiende de que con Fajardo y con Waterman no es, no sé qué más tiene que pasar. O sea, yo estoy viendo la película repetida de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Donde, en enero del 2022, Panamá juega un partido amistoso contra Perú, en Perú. Fajardo tuvo dos manos a manos con el arquero Gallese y las dos las votó. A los días jugamos contra Costa Rica en San José, por eliminatorias. Fajardo tuvo un cabezazo dentro del área solo, tuvo un mano a mano y las dos las volvió a fallar. O sea, estoy viendo la película repetida. Te lo está avisando. O sea, yo no tengo nada en contra de Fajardo. Me parece que es un gran jugador, pero lamentablemente a los delanteros se les mide por los goles y por las ocasiones de gol que generan y meten. Y Fajardo, lamentablemente, es un delantero que en la selección nacional, me parece que cuando se pone la camiseta, es como si se pusiera una maleta. Le pesa la camiseta de la selección nacional. En su club golea todos los fines de semana. Cuando está con la selección nacional, necesitas cinco para meter una. Y así es muy difícil. Contra Honduras, no vas a tener cinco ocasiones de gol. Contra Costa Rica, la nueva Costa Rica, no vas a tener cinco ocasiones de gol. Entonces, a Thomas Christensen, yo entiendo que él quiere proteger a veces a los jugadores, pero le va a tocar buscar. Yo no sé, ahí está Cali Chesmol. Va a tener que meterse en la LPF. A mí me parece que ayer, ayer entró Christian Martínez, y Pumita Rodríguez, y revolucionaron un poco. Y cambiaron, exacto. No fue que Panamá jugó. No cambió. No fue que, pero cambió, cambió un poquito. Cambió un poquito. Pero el gol de Christian Martínez, que para mí está en offside, fue irreverencia de él. Hay partidos en los que tú vas a necesitar un jugador diferente, un jugador irreverente. Omar Brownie te ofrece eso. Ayer, a mí me pareció que necesitábamos a un Omar Brownie en cancha. Entonces, Tomás Christian Sen, te vas a tener que salir del librito de siempre, de convocar a los mismos de siempre, y vas a tener que comenzar a probar con jugadores distintos, porque no podemos esperar a que Fajardo de vez en cuando meta un gol. No se puede. Entonces, necesitas un killer, necesitas un delantero que en un... Ayer, ¿cuántas tuvo Fajardo? Ayer se le notaba la frustración. Yo vi una donde Michael Amir Murillo fue como casi a abrazarlo, como que, hey, dale, sigue, tranquilo. El tema es que sí, eso es romántico en el momento, pero en el resultado después te puede pasar factura. Entonces, va a tener... Tomás Christian se va a tener que buscar un plan B, Karen. Con el dolor en el alma te lo digo. Y más que plan B, yo creo que es lo que comentábamos, que es el inicio como para poner todo en la mesa, desde la parte administrativa de la federación, porque no se exime tampoco. Sí, total. Desde estacionamientos costosos, desde las entradas, como, pues sí, hay un renovado, Romer Fernández, pero el panameño ahorita está apenas, que puede subsistir y para, como tú dices, entre el estacionamiento y el boleto, son casi 100 dólares. Y lo que yo quiera disfrutar, más la camiseta, o sea, seamos un poquito consonos cómo está la realidad de nosotros los panameños. Y bueno, pongamos en la mesa, si queremos estar festejando, qué debemos de corregir. Creo que las individualidades con jugadores pudiéramos extenderlo más en otra ocasión. Claro. El domingo va a haber todavía también actividad para nuestra selección, para aquellos que quieran estar en ese calendario de la selección de Panamá. Y por supuesto, también nosotros dar ese espacio que tenemos en nuestra pantalla de Nextport, chicos, en el torneo de la Sub-23, que ustedes están también. Esa fue una diferencia notable, porque esa selección de Panamá, a pesar de haber jugado contra una Sub-19, fue contundente todas las que tuvo. Ángel Orelien, yo sé, hay que guardar las proporciones, un duelo eliminatorio versus un duelo de morir de velo. Pero hay que ver el desempeño de esa selección aprovechando, sacando adelante el resultado. Y yo creo que igual Panamá frente a Indonesia fue un resultado positivo, cuatro goles por cero para un equipo de Panamá que quiere defender el título, bien sabemos, Karen, y eso no se dice todos los días, porque Panamá defendiendo el título de fútbol, pues imagínense la dimensión de esto y haciendo un buen resultado. ¿Qué abismal estamos de una Sub-23 que está buscando defender títulos y estamos viendo acá el escenario, la conclusión de nuestra selección mayor? Mira, Sport, ¿cómo está la... Son dos contrastes, ¿no? Son dos contrastes, de verdad, que tenemos aquí. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a ver, yo quiero pensar hoy en frío, hoy me levanté, ya estaba más en frío, yo ya agarré una rabia. Yo quiero pensar que fue una muy mala, mala noche, como cualquiera puede tener. Contra Monserrat el domingo, yo vi parte de ese Nicaragua-Monserrat. Nicaragua le metió cuatro goles por uno a Monserrat. Jugaremos contra Monserrat allá mismo en Nicaragua el domingo y yo creo que la selección tiene que lavar cara. Tiene que lavar cara porque recordemos, muchachos, que nosotros no volvemos a jugar eliminatorias hasta el 2025. O sea, hasta el otro año. Y después de Monserrat viene Paraguay el próximo domingo para despedir a la selección que va a viajar a Copa América. Y en Copa América el primer partido contra quién es? Contra Uruguay. Contra Uruguay. Uruguay que viene de Goliat a México. Y cerramos con Bolivia. De Goliat a México. Y que todavía recuerdo Bolivia, un Blas Pérez por allá en el Copa América Centenario. En el 2016. Justo andaba por allá. Me acuerdo muy bien. Déjame mis mejores latas, mis mejores tiempos, ¿viste? Bueno, muchachos, de verdad que es una oportunidad precisamente para la selección. Y bueno, aquí era Proyección también en esa plataforma. ¿Para qué me trae a Santos Cano? Sí, no se sabe. Hablemos también de Sub-23, chicos, porque estamos en nuestra pantalla llevando este torneo y donde pues hemos visto que nuestra selección en este paso está buscando retener ese título que obtuvo un torneo que no ha pasado por, vamos a decir, menores, sino grandes categorías. Hemos visto una Argentina que estaba, llevaba por Mascherano en su momento. Ahora una Panamá que busca también destacar. ¿Qué nos rescatan de este partido, chicos? Bueno, a mí me gusta mucho lo que planteó ayer Jorge Deli Valdés. Vio una selección que buscaba presionar la salida. Yo no estoy acostumbrado a ver una selección de Panamá en ninguna de sus categorías que presione la salida. Ese es el fútbol moderno, jugar con intensidad. Yo pensé que Panamá se iba a caer físicamente en la segunda parte. No sucedió. Jorge Deli Valdés hizo muy buenos cambios y se pudo mantener esa intensidad que a Indonesia le pasó un poquito de factura. Creo que es justo decir, tengo que decirlo, Panamá era más una Sub-23, Indonesia era más una Sub-19, Sub-20. O sea, había una diferencia de edad. Se notaba el físico de los jugadores panameños versus el de los indonesios. Pero bueno, eso siempre es responsabilidad de cada selección. Muchas selecciones van a este torneo. Sub-23 a probar jugadores Sub-18, Sub-19, Sub-20. Y repito, la mayoría de los jugadores de Panamá estaban más entre los 22 y 23 años. Los de Indonesia estaban entre los 20, 21. Habían varios de 19, 18. Pero bueno, eso es lo que ellos quisieron llevar. Y eso tampoco es responsabilidad de Jorge Deli Valdés. Jorge Deli Valdés planteó un partido para eso y le salió. O sea, cuatro goles por cero, yo creo que no hay nada que analizar. Bueno, para hoy a las 10 y 30, encuentro entre Francia versus Corea del Sur. Desde las 10 de la mañana, usted sintonice nuestra pantalla para estar pendiente de todo lo que ocurre en este torneo, Mauricio Revelo. Oye, aquí tenemos varias productoras de piso. Sí. Sí. Tienes que venir más seguido. Estoy viendo la dinámica de este programa, me gusta. Tenemos una productora allá en Estudios, tenemos productora aquí en Planta, varias. Dando órdenes. Me gusta, me gusta eso. Tienes que venir más seguido, San Rocano. Dando indicaciones, parecen técnicas. Parecen entrenadoras de fútbol. Bueno, chicos, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este segmento de Nextport. Dani Franco, sus conclusiones. Usted que está con esa, vamos a decir, esa euforia de lo que se está viviendo en nuestra pantalla. Sí, totalmente, porque cuando se transmite se vive feliz. Bastante grande. Y pues mencionarles, nosotros vamos a tener el partido de Francia frente a Corea del Sur, justo a las 10 de la mañana. Sí, señor. Apenas termina en la mañana, nos vamos, me traslado con mi compañero Roberto Rivera. Vamos a estar con los relatos, las impresiones de este partido. Mañana también tendremos el compromiso entre Panamá y Ucrania, rival duro. Ese Ucrania viene de goleada. Ucrania viene de ganar sus dos partidos. Sí, y por goleada, ambos compromisos. También mencionar que Italia, o sea, todos los partidos de Panamá van a estar en la pantalla. Mencionar el lunes que también tendremos el partido de Panamá frente a Italia. Ese partido se disputará a las 11 y cuarto de la mañana y luego a las 7 y media de la mañana del día miércoles tendremos el Japón frente a Panamá. Buenísimo. Ahí está todo el calendario para que usted esté pendiente a esta pantalla de Nextport, los líderes del deporte. Y con esto, chicos, gracias por acompañarnos, Santos Cano, Dani Franco. Usted lo sigue viendo en la pantalla de Nextport. Nos vamos a una pequeña pausa aquí en la mañana. Al regresar traemos mucho más contenido. Gracias.